Hola amigos y amigas de Free Fire, te gustaría tener diamantes sin invertir pues estás en el video indicado. En el día de hoy te enseñaré la mejor aplicación para comprar diamantes sin gastar ni un solo centavo. Así que vamos con el video. Ok chicos y la aplicación que vamos a utilizar se llama esta, Kawai. Esta aplicación es bastante buena, en ella podrás ganar dinero y podrás cambiar los diamantes que quieras. Podrás cambiar los diamantes que quieras. Algunas cosas para obtener los diamantes. Que vas a hacer si eres nuevo por aquí y aún no sabes como se gana dinero con esta aplicación. Te la voy a estar dejando en la descripción del video para que la descargue. Al momento de descargarla te va a pedir un código de invitación que es este código que les voy a estar dejando aquí en la pantalla. Donde lo van a copiar y lo van a pegar aquí en esta aplicación de Kawai. ¿Cómo funciona esta aplicación para ganar dinero? Ustedes van a estar viendo videos, muchos videos en ellos y la forma más fácil para ganar dinero con esta aplicación que se la recomiendo 100% es que esta ruedita que está acá girando, esta ruedita que está acá como la ven acá, es la que le va a estar dando dinero por cada video que ustedes vean. Le va a estar dando dinerito, muchos coins. Entonces se van a ir a su perfil. Acá le va a aparecer como pueden ver este es mi perfil. Acá le va a aparecer su perfil. Luego le van a dar acá de este lado, aquí en esta monedita que está acá, le van a dar un click ahí. Aquí como pueden ver, le estará apareciendo todo el dinero que ustedes tienen en su cuenta. Mientras más videos, más dinero ganarán. Pero para ganar mucho más dinero, solo tienen que hacer estos sencillos pasos, que es colocar este código de invitación. Ustedes al momento de descargar esta aplicación van a colocar este código. Inmediatamente te llegarán 110 monedas al momento de colocar el código. Solo le van a dar a copiar cuando entren al link que lo voy a estar dejando en la descripción del video. Le van a dar a copiar y ahí de esa manera van a poder ganar dinero para Fred Fieres. Viendo videos y compartiendo este código. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, en Facebook, en WhatsApp y en todas tus redes sociales. Mientras más comparte el código, más dinero ganaremos ambos. Porque en esta aplicación se gana dinero con ambos. Tanto yo al colocar mi código como ustedes al ingresarlos. Se gana 110 monedas inmediatamente colocando el código. Bueno, ya les expliqué cómo se gana dinero con esta aplicación. Ahora les voy a explicar cómo comprar diamantes para Fred Fieres. Como pueden ver, ya yo tengo una cantidad de dinero para comprar los diamantes. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar acá a retirar. Le daremos a retirar. Para esto tienen que tener una cuenta bancaria, ¿ok? Tienen que tener una cuenta bancaria. Pídenselo quizás a sus familiares, o tíos, amigos, a lo que ustedes quieran. Ustedes le piden que le ayuden a crearle una cuenta acá si es menor de edad. Si eres menor de edad. Le piden que te ayuden a crear una cuenta para que te saquen ese dinero que ya ustedes van a tener acumulado aquí en Caguá. Y si nadie quiere ayudarlo con la tarjeta, voy a estar dejando otro segundo video. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque voy a estar dejando un video para comprar diamantes solo con recargas, ¿ok? Recargando tu teléfono así como lo escucha. Aquí en esta aplicación también se puede recargar tu teléfono. Voy a estar dejando un video para comprar diamantes solo recargando con el teléfono móvil. Ok, sigamos. Entonces, ustedes lo único que van a hacer acá es que van a retirar una cantidad de dinero. Ok, aquí le vamos a dar a retirar. De esta manera se retira a su banco. Aquí tienen que tener, como pueden ver ahí, una cuenta bancaria para poder retirar el dinero. Si no, si son menores de edad, acuérdense de pedirles a sus padres de crearle una cuenta para poder retirar el dinero que se gane en esta aplicación. Entonces, le vamos a dar a retirar. Le van a enviar un código a su número telefónico. Ahora vamos a esperar el código para colocarlo. Ahora le vamos a dar a confirmar. Y como pueden ver acá, ya nos han enviado nuestro dinero a nuestro banco. Así de esta manera, ustedes van a hacer mucho dinero en esta aplicación para comprar diamantes. Le vamos a dar entendido. Y aquí, así de esta manera, ya me he mandado dinerito a mi cuenta. Y puedes comprar los diamantes que quieras, abstrajes que quieras, con esta maravillosa aplicación. Así que, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que pronto subiré un nuevo video para comprar diamantes sin tarjeta bancaria. Espero haberlo ayudado con este video y coloque el código de invitación, cópialo y compártelos con todos tus familiares para que así gane más dinero y pueda comprar aún más diamantes. Nos vemos y hasta el próximo video. Bye, bye.